Yo lo único que puedo decir es que mi hermano Antonio perdió a su hermano Wilmer Cartagena. Yo nunca conté ni dije que mi hermano me había faltado el respeto, que yo había tenido un problema con mi hermano. Hay que desmentirlo porque mi hermano Antonio no puede tirar por la borda 14 años de trabajo. Yo nací para esto, a él le tendrían que preguntar si nací. Dando a entender que realmente tú no naciste para esto, ¿le sentís aludido en algún momento por lo que dijo? Porque yo he hecho un trabajo silencioso. Bueno, eso sí es cierto. Claro, de ir a los locales, cuando mi hermano nadie lo quería. Escúchanos, escucha a mi hermano, si es el Antonio Cartagena, el cantante de Cinti, sí, pero ya pasó pesambo. O sea, ¿tú fuiste la persona que hizo todo el trabajo detrás? Por supuesto. Carlos Cacho un día se bajó del tumbado y le dijo a mi hermano en el carro, le dijo, tú cantas precioso, pero tienes que... Yo no ganaba por administrar la orquesta, yo no ganaba por pegar los temas en la radio que le he pegado. A ver, que salga de un programa y que me diga que yo he ganado algún día por administrar algo. ¿Qué crees que hubiera pasado con Antonio Cartagena si no hubiera estado al lado un Wilmer Cartagena? Cuando se compraron, voy a decir que se compraron para no caer mal, ¿ya? Porque ya se compraron los buses. Pero no dice. Porque de repente mi hermano, si me hubiera hecho más caso, yo creo que hubiera tenido más éxito. Toda esa inteligencia que hice para con mi hermano, para con la orquesta, lo hubiera utilizado para mí, yo creo que Wilmer Cartagena hubiera sido otra. Floreando llega gracias a Footloose. Amigos, otro capítulo más de Floreando. Aquí su amiga Yanina Portugal, ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle también campanita. Pero antes quiero contarte, Juanca, quiero contarte que tenemos un nuevo auspiciador, así que le damos la bienvenida a nuestro primer auspiciador, primera persona que ha confiado en nosotros. Primera empresa, mejor dicho, que ha confiado en nosotros. Así que le damos un fuerte aplauso a Footloose. Footloose, recuerden que todo marzo, todo este mes de marzo, puedes encontrar dos por uno y están en venta final. Así que apúrate, apresúrate en ir en sus tiendas y también revisar todos los modelos que hay aquí en la web que te estoy dejando aquí. Gracias, amigos de Footloose. Vive cada paso. Ahora sí, quiero presentar a mi compañero, que hace rato estamos en rajes, de verdad. Yo no sé por qué no habíamos prendido la cámara. He perdido muchísimos soles acá, de verdad. ¡Wilmer Cartagena! Gracias, gracias, gracias. Wilmer, nos conocemos, para ponerle a la gente en claro, nos conocemos hace ya bastante tiempo por trabajo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, un saludo para todo el público de tu programa. Muy contento, muchísimas gracias que me hayas invitado. Claro que nos conocemos. Tú has ido a mi humilde hogar, a mi humilde morada. Para hacer una nota. No, 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 ahí. Pero tienes cinco cámaras también. Estamos pudiendo, sin cámaras. Entonces, este... Por eso Footloose entrado, para poder pagar las cámaras ya, no también, debemos que pagar. Entonces, este... Y tú conoces mi humilde hogar, mi humilde morada. Y me fuiste a hacer una entrevista. Claro. Cuando trabajabas en otro canal. Sí. Y muy contento, claro que sí. Feliz, porque he podido conocer a toda tu familia, he podido conocer lo que es Wilmer Cartagena, tanto que te gusta la música. Exacto. Has formado, has armado en tu casa, por favor, cuenta lo que tienes en tu casa. Ah, ok, claro que sí. Bueno, respecto, con respecto a la pandemia, entonces, este, a mi hijo se le ocurrió, a mi hijo Joao Cartagena, se le ocurrió la idea de hacer un home studio. Mi hijito, pero estamos sin pan. Dime, ¿cómo me hace piquillo gasto? Está gastando plata, hijito, no tengo plata. Ya, y si te llaman para un trabajo, ¿dónde vas a grabar? ¿Dónde vas a montar una voz? Y como mi hijo es un experto grabando, él tiene estudios del Conservatorio de Música, ha estudiado muchísimos años ahí. Él es músico y aparte graba, ¿no? Es más, él está estudiando Ingeniería de Sonido. Ahora mismo para... Oye, mi hermano también quiere estudiar eso. Claro. Ingeniería de Sonido. Exacto. Y entonces, bueno, tuve que hacer el home studio y ahí hemos hecho muchísimas producciones en el estudio Cartagena. Oye, ese home studio no tiene nada que envidiar a otro, ¿eh? Olvídate, tiene de todo. Y bueno, para ahondar más en el tema, primero, Wilmer, preséntate con toda la gente. ¿Hace cuánto tiempo vienes haciendo música? Oh. Yo me emociono... Aunque, espérate, te ves chivolo, la verdad. Soy chivolo. Por ti no pasan los años, realmente. Creo que a mí se me puede botar una patita de gallo, pero a Wilmer jamás. No, ¿qué es eso? Quiero saber cuál es el secreto también. La paciencia. Lo que sucede es que yo hago música desde los seis años. Seis años, siete años, cuando entré a la banda de guerra de mi colegio Orden Soberana Militar de Malta, que se llamaba. Ahora se llama Malta, claro. Y yo estaba haciendo música ahí, tocaba primero el triángulo. Me pusieron como la mascota de la banda. Tocaba mi triambulito. Ah, porque era el machivolo. No, porque era negrito y chiquito. Entonces yo tocaba el triángulo, de ahí empecé a tocar el tambor, la tarola, hasta que me convertí en el director de la banda de guerra de mi colegio y tocaba la corneta, pues, ¿no? Y dirigía toda la banda, toda esa onda. Pero hubo una huelga, una cosa por ahí, creo que con Alan García, ya no lo sé, ¿quién paga el cáncer de Alan García? Bueno, en fin. Yo terminé los estudios en el María Arguedas, de San Gabriel también, que es más arriba, y también ahí también hice música, ¿no? Ellos tenían banda de música y ahí tocaba trompeta en la banda. Oye, para tocar trompeta tienes que tener muy buenos pulmones, ¿ah? Muy buenos. Claro que sí. Técnica. De verdad, técnica. Como yo venía tocando corneta, ya se me hacía fácil tocar la trompeta. Había que darle la entonación con las teclas, ¿no? Sí, te lo digo porque yo sé tocar saxofón. Ah, qué chévere. Cuando intenté una vez tocar trompeta, dije, ah, no, ahí no más mi respeto. Ya no lo logro. No, no puedo, no puedo. Bueno, Wilmer Cartagena, por favor, cuéntame por qué siempre dices, azotame. Ah, claro que sí. ¿Por qué te azoten siempre? Dime. No, lo que sucede es que... Pero dilo, dilo, dilo. Azotame. Lo que sucede es que yo estaba en el estudio de grabación, estábamos grabando este Si Esto No Es Amor, la primera versión, en 1992, 93. Estábamos con mi hermano Antonio y en el estudio estaba Saúl Cornejo y se venía el mambo. Entonces dije, ¡Anda! No, que andas. Y todos los puertorriqueños dicen, ¡Anda! ¡Pum! Paraban esa cinta grandota de dos pulgadas y media, creo, paraban el botón y le daban vuelta. ¡De nuevo! Y me quedaba callado. Y Seúl Cornejo me dice, ¿Qué puedes decir? ¡Agárrame! Ya, a ver, vamos a ver qué tal se escucha. ¡Para, para, para! Y yo digo, ¡Azótame! Y yo iba a decir con el mambo y ¡plum! Paré la máquina. Me dijo, ¡Excelente! Me dijeron, ¡Excelente! Y quedó la palabra ¡Azótame! Quedó el azótame. Quedó el azótame. Pero pasó desapercibido. Entonces, bueno, seguí grabando todos los temas. Di azótame aquí también, di azótame acá también. Cuando los temas se llevaron a la radio, ya salió el disco en acetato, todo el mundo dijo, ¡Ah! El popular azótame. Todo el mundo te conocía como el azótame. Claro, pero es azótame con el mambo. Así es la palabra correcta. Y ya lo cambiaste. Con el transcurrido del tiempo lo cambiaste a azótame. ¡Ah, ya! El jajo. No, yo me imagino así a Wilmer Cartagena. ¡Azótame! Así me imagino. Es que ya con el tiempo caía eso. ¡Azótame! ¡Ja! ¿Me entiendes? Caía ya. Mucha gente cree que Wilmer Cartagena... A ver, ¿tú qué crees? ¿Que Wilmer Cartagena es peruano o por ahí que pensabas que era de otro puertorriqueño? Algunos piensan que es cubano, otros piensan que es dominicano. Exacto. Pero es peruano, amigo. De acá de Villa María del Triunfo. Mucha honra. Claro. Lo que sucede es que, bueno, como ya lo vengo contando, como ya no hay nada que perder... ¡Ja, ja, ja! Después de todo ya no hay nada que perder. Ya no hay nada que perder. Entonces, yo tuve desde muy pequeño un trastorno al hablar que es la tartamudez. Entonces, yo ya... Yo no podía hacer una exposición. Yo no podía pararme y exponer tranquilamente. Eso me agarra por etapas. En un año me agarra unos tres meses, unos cuatro meses. Entonces, cuando estaba en la universidad, cuando recién estaba entrando el internet, ya yo estaba en quinto ciclo, creo, en la universidad de San Martín en ingeniería, entra justo el internet como en el 98, por ahí, 97. No recuerdo. Y yo tenía que exponer ya cursos de la profesión y no podía exponer. Entonces, uno de los ingenieros agarra y me dice, negro, ¿cómo puede ser posible que tú no puedes hablar bien? Me dice, oye, vamos a ver esa vaina en el internet que ya está fuerte. Entonces, vimos unos cursos de tutoriales de cómo el trastorno del tartamudeo puede cambiarse. Entonces, con el ingeniero Cárdenas, como con tres, el ingeniero Honores, hicimos una onda ahí de tal forma de que yo pudiera expresarme. Entonces, igual me dijo el ingeniero Cárdenas, negro, pero igual tiene que ir para el médico. Y yo fui a un otorrino laringólogo. Entonces, tú sabes que en esos tiempos, oye, de repente yo le digo, pues debo tener algo en las cuerdas vocales, algo mal, me metieron una cámara por la nariz, no tenía este nariz, pues no, me metieron una cámara por la nariz, y no me dijo, no, todo está bien, eso no es. Entonces, llamó a dos colegas más y ellos fueron los que me dijeron, tienes que cambiar de forma de hablar. Para que tú te puedas expresar, tienes que agarrarte de algunas palabras, ¿no? Ahorita mismo, me entiende, dime, piensa siempre, trata de hilar. Ah, fue un proceso. Fue un proceso. Ahora, yo lo tengo hasta ahora y es por eso que yo hablo así. Yo tengo acá el Tumi del Perú, miren, el Tumi, yo soy peruano de corazón, yo soy nacido peruano y la gente se queja por mi forma de hablar en el mundo entero, pero es la única forma que yo tengo de expresarme. No, pero está bien. O sea, yo no puedo hablar de otra forma porque yo he tenido ese tratamiento. Si yo hablo, hay veces hablo normal, pero si yo hablo normal, va a llegar un momento que me voy a trabar. Ah, mira tú. Claro. ¿Y cómo es que así puedes cantar? Qué locura. Ah, eso no tiene nada que ver con el canto. No tiene nada que ver con el canto. Y mi familia, bien allegada, mis tíos, mis tías, mis primos, mis primas, saben ese trastorno que yo he tenido. Eso lo sabe toda mi familia. ¿Me entiendo? Pero ahora lo sabe el Perú entero. Ahora lo sabe el Perú entero porque se me han resentido porque ya me... Y eso me viene desde años, que por qué hablas así, que por qué hablas así, que por qué hablas así. Pero es eso, o sea, ha sido un problema personal, un trastorno al hablar. Y este estilito que tienes, que lo has marcado desde hace bastante tiempo, porque siento que siempre has querido ser como el diferente. Ya. ¿No? Lo que sucede es que yo soy muy pegado a mi raza negra y yo siempre leo mis aborígenes y yo soy un afrodescendiente y el pelo verdadero del negro es este. Claro. ¿Me entiendes? No es el pelo cortito, de moda. Bacán, tú te lo puedes cortar, bacán, chévere. Pero el negro nativo es así, ¿me entiendes? El negro nativo es así. No es que Bob Marley salió a cantar reggae como tenía estos dress gruesazos, ah, se quiere parecer a Bob Marley. No. El negro es así, su cabello es viruta, viruta y se lo deja, se lo deja grande y se lo empieza como un tornillo, se lo empieza a torcer, era torcer y así quedamos. Ya. Esa es nuestra naturaleza, ¿no? Y es por eso que yo uso esto, siempre yo me he identificado mucho con mi color, ¿no? Eso es lo que pasa. Y el estilo de llevar tus collares así gigantes, pintarte las uñas. Si ustedes ven mis videos desde hace años, desde hace 15 años, es lo mismo, es lo mismo que yo uso. Porque el oro, recuerden ustedes que mira, si es que, espero no hablar mal, aquí los españoles vinieron por el oro y acá los incas tenían un montón de oro. El oro te refleja poder, ¿me entiendes? Poder, protección, o sea, pararte firme, te da fuerza. Bueno, son mis creencias. La pintada de uñas yo la quise hacer desde que yo vi al grupo Kiss, pero como había la onda que si te pintas las uñas que eres del otro hay tiempo y la vaina, no lo hacía. Pero ahora todo el mundo lo hace, mira el batón. Claro, pero ahora todo el mundo lo hace. También, mi gente negra lo ha hecho toda la vida, la pintada de uñas. ¿En serio? Sí, eso tú lo puedes revisar desde la historia universal y la gente negra siempre ha andado así, con las uñas pintadas, sus dregs, ¿me entiendes tú? Su oro, sus perforaciones, las perforaciones que yo tengo, tú has visto, creo, en los programas de televisión que tienen unas orejasas, así, unas vainazas, se ponen una vaina con una vaina, Sí, eso es, eso es nuestra cultura negra. Y en las calles nunca pasas desapercibido. No. ¿Alguien te ha dicho por ahí algo que te ha podido enojar o te ha podido como que... No, lo que pasa es que la gente, como yo vivo aquí en el Perú, yo soy peruano, la gente todavía tiene que acostumbrarse a aceptar al otro como es. Tú pasas por la calle, ¿qué te crees, reggaetonero, ¿no? ¿Qué te crees, jamaiquino? Pero si yo soy negro, yo soy afroesindex, yo soy africano, ¿no? Los negros que trajeron de los españoles, ¿no? Acá, Perú, negros esclavos, yo soy esa raza. Entonces, yo creo que por ahí falta un poco de cultura, pero, bueno, ya lo están entendiendo, yo lo único que pido es que me acepten como soy, ¿no? Esto es cultura negra, no es otra cosa. No es pose. No es pose, es cultura negra. Porque en realidad yo he visto, bueno, yo he podido ir a la casa de Wilmer y veo que desde siempre tú has tenido ese luxito distinto al resto, siempre. claro, siempre lo has tenido bastante presente. Claro que sí, claro, y muy orgulloso de ser negro y muy orgulloso de ser afrodescendiente y orgulloso de ser peruano, por eso es que yo me he tatuado el Tumi. Y el tatuador me dice, ¿pero por qué te tatuaste el Tumi? Porque soy peruano y amo a mi Perú, yo nací aquí. Claro. Pero tatuado el Tumi, este es mi Perú. Y ahora, ya para nadie es un tema de secreto lo que se ha venido hablando, porque justo, y siempre es bueno aclarar, justo tú has sacado un tema hace poco y coincidentemente ha caído con este tema que Antonio comentó y que ha empezado. No es que Wilmer lo haya empezado por simplemente promocionar una canción y eso siempre es bueno aclararlo porque siempre, a veces, la gente revisa en TikTok y dice, ah, no, mira lo que está haciendo y justo, casualidad, saca una canción. Exacto. Entonces es bueno hablarlo desde el principio. Ok. Tú te has mantenido callado muchísimos años. Exacto. Yo he mantenido callado desde después de la pandemia. Yo no he hablado nada, siempre yo decía que yo me había retirado de la banda porque se me había presentado la oportunidad con la Sony Music You Latin de Miami, que es cierto, con el señor James Jordan y Hugo Flores, de hacer muchas producciones, muchas canciones. Entonces, ellos fueron los que me ayudaron también para hacer los virtuales que los pasó la radio, ¿no? He hecho dos virtuales que están en el YouTube, dos conciertos y entonces, siempre dije eso. Yo nunca conté ni dije que mi hermano me había faltado el respeto, que yo había tenido un problema con mi hermano familiar y que por ello yo me había retirado de la banda. No, porque no lo creí bueno. a pesar de que yo siempre lo escuchaba a boca de jarro, no había pruebas. Bueno, es cierto. No había cómo demostrarlo. Entonces, yo... ¿Y no lo comentaste porque no había pruebas o porque simplemente querías dejarlo? aparte que es mi hermano, ¿no? Entonces, últimamente lo escuché por ahí en un sitio, ¿no? después lo escuché en un podcast en una radio también y ya después ya lo escuché en la entrevista del señor Carlos. De Carlos, claro. Y entonces, ya cuando lo vine escuchando, ya lo vi personalmente, dije, bueno, hay que desmentirlo porque mi hermano Antonio no puede tirar por la borda 14 años de trabajo, porque si yo hubiera hecho todo lo que yo hice por la orquesta, como quieran llamarlo los hermanos Cartagena, Antonio Cartagena, si yo hubiera utilizado todas esas herramientas para Wilmer Cartagena, ¿qué hubiera sido de mí hoy en día? ¿no? Entonces, yo utilicé todo eso con mucho amor, con mucho cariño para mi hermano Antonio, para la orquesta. Entonces, si tú dices, desprecias, dices, ah, más perdí que gané, quiere decir que yo fui un mal manager, una mala persona, un mal hermano. Entonces, ¿qué das mal? Yo tengo mis hijos que tú conoces, tengo a mi Yohao que canta, mi hija Taira que canta, mi Yoromé, mi esposa. Imagínate qué concepto se puede llevar mi familia, mi mamá, toda la gente. Justamente a eso quiero llegar, porque Antonio había comentado que él ha nacido para esto y que él no sabe si tú naciste para esto. que él comenta y dice, yo nací para esto, a él le tendrían que preguntar si nací para esto. Dando a entender que realmente tú no naciste para esto, eso es punto número uno. Punto número dos, dijo, yo no soy el hombre común y corriente que se levanta, que se baña, ve a los niños, etcétera. ¿Le sentís saludido en algún momento por lo que dijo? Por supuesto, porque punto número uno, ¿cómo me va a decir eso? Cuando yo nací para ser artista, yo no nací solamente para ser cantante, sino yo desde los seis años no hubiera estado en esto. No hubiera porque he tenido que agarrar un triángulo, no hubiera porque he tenido que tomar clase de teatro ahí en el colegio. Yo quise ser artista siempre, ¿no? Y entonces eso fue lo que me molestó. O sea, porque si tú dices que él nació para esto, da a entender que yo no nací, entonces quiere decir que yo estoy estafando a la gente. Y cuando yo me paro en una tarima que yo no canto y todos los éxitos que yo tengo, ¿dónde quedan los éxitos que yo tengo? ¿Dónde queda el trabajo administrativo que yo he hecho? Porque yo he hecho un trabajo silencioso. Bueno, eso sí es cierto. Claro, de ir a los locales, cuando mi hermano nadie lo quería, de ir a los locales, de ofrecer a la orquesta, de estar en las radios pendientes de que su música siempre suene, siempre preocupado por eso. Tú has estado en, ahorita me acabas de decir, tu hermano, nadie lo quería, nadie quería tu hermano. Nadie quería. Cuando él llega de los Estados Unidos, no sé si renuncia de la RM, no lo sé qué fue lo que pasó con la RM. ¿No te contó nunca qué fue lo que pasó? Sí me contó, pero yo no quiero caer este en, no sé, yo no sé, porque después de lo que ha dicho, yo no sé si lo que me habrá contado es cierto, ¿no? O sea, yo no lo sé. Él llega con, desde, fue para Europa, se le quedó casi como media orquesta, vino sin orquesta, sin la RM, sin nada. Él vino acá sin nada. Y ahí es donde yo le digo, bueno, vamos a reforzar esto. O sea, tú lo animaste. Yo lo, claro que sí. Él estaba en nada y no quería hacer nada. En nada, en nada. Y cuando yo voy y lo ofrezco, nadie lo quería. Entonces yo voy y le digo, pero escúchanos, escúchanos, escucha a mi hermano, si es el Antonio Cartagena, el cantante de Cinti, sí, pero ya pasó, pesambo. O sea, tú fuiste la persona que hizo todo el trabajo detrás. Por supuesto. Para que él nuevamente renazca, por así decirlo. Exacto, para que brille. Como siempre he querido que brille mi hermano. Entonces, iba para los locales, ofrecía, nadie los quería, pero yo les decía, pero contrátame, que hacía una fecha y si ves que el público se mueve, seguimos trabajando. Y por eso es que yo cuando fuimos, hablé con Carlos González, hablé con la gente de la ley, hablaba con diferentes locales. Hemos ido a tocar. Cuando Carlos González ha visto, me dijo, no, esta vaina tiene que cambiar, así no funciona, Antonio. Claro que está que ponerle a los hermanos Cartagena y tú tienes que cantarte cuatro o cinco canciones, negro, me dijo. No, mi hermano, se va a molestar. Imposible. Pero si tú también cantas, tú también cantas. Me dice, tú tienes que cantar una pata, tengo un canto de cuñado. Mi compadre está malito. Entonces, yo voy a andar con Antonio. Entonces bajó con Antonio, bajó con Beto, con Toño, que ahorita es manager de Bernis. Él también sabe la historia. Toño está vivo, Toño maneja Bernis. Y entonces, este, Carlos González habla con él. ¿Me entiendes? Es más, mira, Carlos Cacho un día se bajó del tumbado y le dijo a mi hermano en el carro, le dijo, tú cantas precioso, pero tienes que cantarte otras canciones también, para eso tienes a tu hermano. ¿Cuándo le dijo eso? En esos años, mira que me acabo de acordar, ahora mismo, él bajó, dijo, Antonio, cantas precioso todo, pero tienes que cambiar unas cuantas canciones. Al finalizar el día, cuando él tenía estas, estas, estas observaciones de la gente, ¿qué te decía? Se calentaba, a veces se molestaba. Pero si se molestaba, ¿para qué hicieron los hermanos Cartagena? No, yo no. Claro, si se molesta. Y también digo, ¿para qué rayos? Vuelvo y digo, nunca hubo ningún contrato, pero como había el billete, porque Carlos González dijo, me dijo a mí, si tu hermano acepta, ¿me entiendes? Que tú cantas las canciones, y él canta su salsa tradicional, ¿no? De él, y tú cantas tus temas cubanos, más tu tema que tú tienes, ¿no? Que has grabado, ¿me entiendes? Acepta esa fórmula, yo los contrato. Entonces, como no tenía donde chiviar él. Y bueno, la verdad, tú me dices que él estaba en nada. En nada, el hombre aceptó. Ensayamos con la banda, le armé la banda con el bajista que yo tengo ahorita, que es Hubert Ludeña, armamos la banda, con un agente, con un piano por ahí, con un trompeta, y ensayamos la canción. O sea, él no aceptó porque apostó, él aceptó porque necesitaba. Necesitaba seguramente, es lo que yo digo, ¿me entiendes? Porque cuando yo le digo, mira, hay tanto de dinero, ¿cómo es? Si quieres, tocamos, si no, no. Ya. Ya, pero vos, mi hijo, hay que hacerlo. Pero enojado, ¿no? Ya. Claro. Pero. Pero ahí tú empiezas a formarte un nombre, ya no por un tema administrativo, sino como artista. Lo que sucede, es que como yo ya había cantado. No, eso sí la tengo clarísima, pero ahí daba como que otro, otro nivel. Otro nivel, porque ya yo, mira, yo no solamente administraba la orquesta, manejaba la orquesta, sino ya tenía que cantar en la orquesta. ¿Quién decidió que tú cantes en la orquesta? Fue Carlos González. Y se hizo lo que, y se hizo lo que él dijo porque los iban a contratar. Porque nos iban a contratar. Entonces, ¿era un tema de conveniencia mutuo o no? Lógico, lógico. Entonces, y a pesar de que yo hice toda esa, o sea, de que yo administraba, me mataba por el grupo, cantaba en el grupo, yo tenía mi bolo nada más. Yo no ganaba por administrar la orquesta, yo no ganaba por pegar los temas en la radio que le he pegado, como si tú no estás, pídele perdón, ni siquiera como tú. Todos esos temas que yo le he pegado, yo no he ganado ni un billete. Yo no he cobrado nunca más. Yo he cobrado más que el 10, 15 por ciento del contrato de lo que se hacía. ¿Me entiendes? O sea, no, 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 yo no he cobrado mi chamba de administrador. Yo no he cobrado mi chamba de manager. ¿Qué? ¿Tú nunca cobraste tu trabajo de manager? Nunca he cobrado mi chamba de manager. Pero cuando, tú me estás diciendo que cuando él llegó de otro país y tú le incentivaste que siga trabajando, ¿no cobraste nada por todo eso que hiciste? No, 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 jamás. ¿Qué hubiera sido? A ver, que salga en un programa y que, y que, y que me diga que yo he ganado algún día por administrar algo. ¿Nunca? Nunca, jamás. ¿Y cuál era tu ganancia? ¿Tú tenías un bolo nada más? Mi bolo nada más. Mi bolo. Y fe de hermanos. Y fe de hermanos. ¿Me entiendes? Entonces yo decía, Palo, que yo gano también. ¿Eso quiere decir que él se llevaba la mayoría de dinero? Por supuesto, claro que sí. Y tengo una duda, tú me dices que tú fuiste la persona que hizo la promoción y todo porque él estaba en nada. ¿Qué crees que hubiera pasado con Antonio Cartagena si no hubiera estado al lado un Wilmer Cartagena? No hubiera pasado nada, sino que eso es lo que a él, eso es lo que él nunca quiso reconocer o reconocerme, no lo sé, mi labor, ¿no? Eso es lo que a mí me molesta, no puedes mancillar mi trabajo o el trabajo que yo he hecho. O sea, si tú estudias en un lugar, tú no puedes hablar mal de tu alma mater. No, en primer lugar, yo soy bien bastante agradecida. Claro, entonces, si mi hermano hizo una chamba de 14 años, es fácil decir, me peleé con mi hermano porque no quise ir a tal evento, le falté respeto, se me pasó la mano, como todo hermano, mi hermano se molestó, hizo esa orquesta, listo. Pero estoy muy agradecido con mi hermano porque mi hermano chambeó bastante aquí. Nunca cobró como manager, nunca cobré como administrador, ¿me entiendes? Nunca cobré por cantar en tarima. Eso me sorprende, ¿qué manager no te cobra o qué manager no agarra un porcentaje de él? Por eso es que yo, pero la entrevista como era tan rápida con Carlitos, no le dije esto que yo nunca cobré, por eso es que yo le digo, nunca hubo ningún contrato, nunca hubo ningún contrato. Llegaba la plata, esto es lo que te corresponde a ti, toma tu bolo. Pero escúchame, estar así tantos años de que tú cobrabas un bolo, por así decirlo, ¿no te incomodaba? Ya. Porque creo que todos necesitamos comer, ¿no? Exacto. Lo que sucede es que yo ya me había acostumbrado a hacer el papel de manager, de administrador. Cuando yo saco mi cuenta, yo digo, esto estoy ganando, está bien, pe. Y cuando las radios me comienzan a tocar a mí también las canciones, bueno, estoy sonando y estoy ganando este billete. Está bien para mí, porque yo administro bien la plata, ¿me entiendes? Y la cantidad, como no es poca, estaba bien, ¿me entiendes? Yo fui subiendo 10, llegué a ganar hasta el 25%, creo, de cada contrato. Pero igual considero que es poco. Recontra poco, porque el manager te paga sus 300 mangos al cantante, le paga a su orquesta sus 8 ferros, sus 9 ferros, y los billete y se lleva las 8 lucas, ¿no? Para aclarar a la gente, el manager no trabaja por amor al arte. El manager primero tiene que ver potencial y segundo tiene que ver el tema de, mientras más contratos tenga esta persona, a mí me conviene porque yo tengo más ingresos. Exacto, exacto. Es así. Entonces, yo nunca cobré. Entonces, por eso, pero yo hice un trabajo. Y eso es lo que a mí me ha molestado, ¿no? Y nunca hubo ningún contrato. O sea, nunca él ha estado atado a mí, ni yo he atado a él. Pero como había el billete, se chambeaba, ¿ve? Y entonces, ¿por qué él dijo que siente que había perdido años si es que tú eres la persona que hizo que él tenga trabajo aquí? En primer lugar, él dice que ha perdido, que perdió su nombre. ¿En qué momento perdió su nombre? Así como yo mostré, como yo mostré los contratos, siempre se trabajó como Antonio Cartagena para todos los viajes, para todo lugar. Y habiendo discotecas acá que ponían, hay veces, hermanos Cartagena, hay veces ponían solamente Antonio Cartagena. ¿Y no te molestabas? No me molestaba para nada, porque yo soy Cartagena, ¿ve? Y si iba a cantar también. Pero si yo me estoy llevando mi billete, o sea, yo también estoy ganando un dinero. No tenía la ambición de ser Wilmer Cartagena. Pero no es un tema de ambición también, es un tema de chamba. O sea, no podemos malinterpretar el tema de ambición con trabajo. Claro, claro. Y entonces, bueno, recién que cuando se puso, cuando se compraron, voy a decir que se compraron para no caer mal, ¿ya? Porque ya se compraron los buses. Pero no, se compraron los buses. Voy a decir que se compraron los buses. No, pero ¿qué pasó exactamente? Entonces no se compró, ¿qué pasó? Se compró, sí. Alguien lo compró. Pero ustedes no lo compraron. Uno nomás de los dos lo compró. Ah, tú compraste los buses. Ya te estoy entendiendo. Mira, tú compraste los buses para los hermanos Cartagena. No, no me voy a olvidar, yo no me olvido. Bueno, entonces cuando se puso. Yo no me olvido lo que me ha hecho un ex y me voy a olvidar de lo que acaba de pasar. Cuando se puso, cuando se puso. Compraste, espérate, compraste los buses. Pero voy, espérate. Espérate, compraste los buses porque consigue. Mira, yo estoy entendiendo esto. Tú, él me está diciendo, yo sé administrar el dinero. Tú me estás diciendo, yo sé administrar el dinero. Yo compré los buses porque obviamente supiste administrar la plata. ¿No? Pero lo compraste con el dinero que hizo hermanos Cartagena o con tu dinero. Con mi dinero. No, con la plata de la orquesta. Bueno, ya me respondiste que tú compraste los buses. Claro. Pero igual, pero igual, como cuando pusimos. Pero te voy a explicar qué es lo que vino después. Cuando pusimos Wilmer y Antonio Cartagena empezó mucha, ya un poquito más de riña ya. Entonces yo agarré y le dije, mira, ¿sabes qué? Mejor devuélveme la mitad de cada bus. Entonces ahí sí, entonces trabajando devolvió la mitad del dinero de cada bus, ¿no? Ah, sí devolvió la plata. Claro, no porque yo administraba la plata. Sí, también. Haciendo que era devolver y igual te des tú, te autodevuelves. Claro. Ok. Entonces se compró eso, se administró, todo bien chévere y es por eso que nos hemos repartido los carros y toda esa vena. Yo lo legal. Todo ese tema ya está bien zanjado. Sí, sí. Por ambas partes. Sí, sí, sí. Tanto él ya te pagó todo lo que te tenía que pagar y tú le has devuelto lo que le hayas tenido que pagar. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Aunque para él cree que de repente que porque me hizo los arreglos en un inicio y le dijo a mi papá que me apoyara. No, de repente eso él lo toma pues no como que me ha hecho un gran favor, ¿no? Pero yo he pagado con bastantes años de mi trabajo también los arreglos que él me ha hecho. O sea, no hay... A ti no te cuadra. Tú siempre me ves a Wilmer en pérdida. Yo sigo... Cuenta que dos arreglos por el billete que se llevó. Igual perdiste. Igual, compadre. Igual, compadre. Igual, compadre. Cuenta por los arreglos que hizo, las canciones que le hizo. No, pero tú trabajaste catorce años y no cobraste por manager. No, catorce años sin cobrar de manager. Yo también quiero, no quieres ser mi manager. Ya no, ya, por eso como le dice a Carlitos, ya no quiero ser manager de nadie ya. De nadie. Ya trabajar para ti, mejor dicho. No, trabajo ahorita, trabajo para mí y para mi hijo. ¿Tú eres tu propio manager? Hoy en día, sí, tengo mi manager. Tengo mi manager que se llama Wilmer. Que se llama Wilmer, que es la pena. Y este, mi representante es el señor José Sandoval, el tío Sancudo. Y el director de la banda, el director musical es mi hijo Joao Cartagena. Y este, el director orquestal es el señor Tito Sanguinés, ¿no? Genial. Esa es la vaina, claro. Aparte tengo el equipo de trabajo que maneja televisión. ¿Tú consideras que Antonio Cartagena es una persona muy talentosa? Claro, mi hermano es un súper cantante, recontra talentoso, ¿me entiendes? Nunca voy a entender por qué se ha expresado así. Ahora, ya, tú me dices, él es muy talentoso. Y como persona, ¿cómo consideras que es Antonio Cartagena? Bueno, ustedes ya lo han visto, ¿no? Ustedes ya lo han visto. Pero tu opinión, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué opinas de Antonio como persona? Yo lo único que puedo decir es que mi hermano Antonio perdió a su hermano Wilmer Cartagena. Y su hermano Wilmer Cartagena es su hermano. O sea, un hermano como yo, jamás, ni volviendo a nacer, va a encontrar. O sea, ¿me entiendes? Es lo único que yo puedo decir. No puedo hablar mal de mi hermano porque es mi hermano. Él tiene sus cosas, lo respeto, bacán. Pero él perdió un hermano. Hubieron muchos temas de Antonio Cartagena a través del tiempo que mucha gente no está de acuerdo con su actuar de muchas situaciones familiares que ha vivido. Claro. Pero ese es su problema de él, pero no sé, yo... ¿Qué puedo hacer? O sea, hasta allá yo no puedo llegar. Como yo siempre digo, yo no soy el papá de Antonio. El señor Antonio o Alberto Cartagena Bellido, él era nuestro papá. Él sí le lloraba, Antonio, por favor, que esto, que el otro. Yo no, yo soy su hermano. ¿Tú sientes que te has portado en algún momento como papá para Antonio? No, no, no. Yo creo que siempre he sido el hermano que ha aconsejado. Y los consejos que yo he dado, yo creo que han sido mal rechazados. Iba a decir otra palabra, gram. No, gram. Normal, porque estamos en un espacio donde sí podemos decirlo. Han sido mal rechazados. Porque de repente mi hermano, si me hubiera hecho más caso, yo creo que hubiera tenido más éxito. Y siempre ha sido primero él que yo. Siempre, siempre. Y ustedes lo han notado. La gente de radio lo sabe. La gente de televisión lo sabe. Los empresarios lo saben. Yo siempre dicen, ¿no? Ah, pero Antonio Cartagena siempre suena a más. Antonio Cartagena es el más duro y el más bravo. Wilma Cartagena canta dos canciones, tres. Claro, ¿qué más canciones van a conocer mías si más me dediqué a él? O sea, yo nunca me dediqué a poner mis canciones, mis canciones. No me dediqué a eso. Yo más me dediqué a que él sonara más. Ahora, yo te voy a hacer la pregunta que él respondió en su momento con su versión. ¿Tú consideras que has perdido años con lo de hermanos Cartagena? Mira que nadie me ha hecho esa pregunta. La verdad que no lo sé. No sé, no sé si he perdido. Porque si yo me pongo pensando egoístamente ahora yo y digo, si toda esa maquinaria, toda esa inteligencia que hice para con mi hermano, para con la orquesta, lo hubiera utilizado para mí, yo creo que Wilma Cartagena hubiera sido otra cosa. Pero yo, ¿qué pasa? Que los valores de mi casa, mi viejo que en paz descanse, mi mamá, tú sabes que siempre está el, ayúdense entre manos, salga la familia junta. Siempre los padres salgan a decir eso. Entonces, los valores, te meten tanto los valores en la cabeza que tú dices que no hay que estar juntos, aún peleando, hay que estar juntos, aún peleando, aún llevándose mal, no importa, somos familia, mi hermano, ¿me entiendes? Eso es lo que sucede. Bueno, bastante complicado el tema, la verdad. Me he quedado pensando en números. Es que había el billete, el billete. Me he quedado pensando en números, ¿no? Había el billete, había el billete. La verdad, sí. Entonces, eso, en cuestión de dinero, como yo he demostrado, él más ha ganado, es el que más ha ganado. ¿Y consideras que él sabe administrar su dinero? Tú lo conoces años, ¿ah? No sé, como yo dije, yo no tengo la culpa que él haya despilferrado su dinero. 4.000 por allá, 5.000 por allá, 500 por allá. Pero él dice que no tiene vicios. ¿En qué podría despilfarrar su dinero? Yo no lo sé. O sea, él tiene sus cosas. No, sí lo sabe, solo que no lo quiere decir. No, él sí tiene sus cosas, ¿no? Y él sabrá, pero en qué gasta su plata. No lo sé. Pero todos están a su lado muchísimos años como para saber en qué ha despilfarrado el dinero. Yo no lo sé. Yo se lo daba y se lo llevaba nomás, pero yo no sé, pero no. Yo no sé. La plata estaba en las mesas, se repartía y ya. No estaban las cuentas, los números, el cuaderno celeste que no le he traído. Ahí están las cuentas, los números y ya. Oye, ¿puedes creer que hasta ahorita tiene ese cuaderno de los hermanos Cartagena? Toditito, todas las cuentas. De verdad que para el administrador llámenlo. Es que mira, yo siempre, siempre, mi mamá me decía, hijo, mucha computadora. En las computadoras se te van a perder las cosas. Entonces yo por eso siempre apuntaba. Ah, yo también, soy bastante hincha de la gente. Pero yo tengo mi iPad, tengo mis celulares de última generación, todo bacán. Pero siempre apuntaba los contratos, siempre. Y las cuentas se sacan a mano. Cuando tú manejas una orquesta, es mejor agarrar tu lapicero, tu calculadora y saca tu vaina a mano. Y como que te empodera más también, ¿no? Porque cuando tú vas escribiendo los números que vas ganando, es como que te incentiva. Esto hay que pagarle a Zutano, esto hay que pagarle a Mengano, entonces ya tú sacas tu vaina. Está bien, tú puedes pasar eso a la computadora, pero en la computadora basta que tú apretes una tecla mal y ya se borró la onda. Y toditito se fregó. Y toditito se malogró. Entonces es mejor tu cuaderno. O sea, siempre tu cuaderno con tu iPad. Tú pituquéate, ¿no? Tu computadora, tu iPad, tu celular, iPhone, todo. Pero tu cuaderno viejo siempre a tu lado. Y dije, y lo que siempre me enseñaron también, nunca botes tus apuntes. No, me queda claro, después de tantos años, me queda clarísimo. Así que no boté el cuaderno. Y porque yo más o menos ya sabía que en cualquier momento iba a pasar esto. Pero ¿cómo es posible que una persona que sabe que va a pasar esto sigue en eso también? Ya, lo que pasa... ¿No sientes un poco de culpa de por qué continúa en esto? No, lo que sucede es que yo hablé mucho con mi papá. Yo hablé mucho con mi papá y me dijo, hijo, de todas maneras también somos familia. Yo te dije que trabajes con tu hermano, todo, pero siempre tomas tus precauciones. Entonces yo tomé mis precauciones. Y siempre has tenido como que tu backup de todo lo que hiciste. Claro, de lo que se hizo. Y los contratos están ahí en la memoria del CPU antiguo, porque ni siquiera del nuevo. Entonces lo único que tuve que hacer es recurrir al CPU, ya estaba en una memoria externa, imprimir, imprimir no sé cuántos, 10, 12 contratos, ¿para qué más? Y bueno, yo le dije a mi hijo, imprimirme unos 30, 40, papá, con 4 o 5 es suficiente. Suficiente, claro. Así que ya imprimimos como 2. No, en ese sentido los papás a veces son un poco exagerados con tal de que no nos vaya mal. Claro. Dicen, ya que tengo 15 copias de algo, tengo 20 copias de algo. Esto sería así que imprimir simplemente los contratos que están ahí y con los precios, con todo y lo mostré. Justo estábamos hablando, los hermanos Cartagena saben dónde se hicieron, se hicieron aparte de las discotecas, también en estas fiestas matines que existían en aquella serie. Claro, nosotros trabajábamos cuando nos empezaron a llamar los hermanos Cartagena, viernes y sábado, viernes y sábado por doble turno, tumbado de la victoria, tumbado de Miraflores. Doble turno, mano, ahí hay mucha plata. De ahí, este, trabajamos jueves y sábado, trabajábamos en el Caramba, jueves y sábado de Caramba, y los domingos, que no lo pude contar, trabajábamos en las matinales, que eran unas fiestas que se hacían en las casas, ¿no? Claro. Entonces nos contrataban para las matinales de San Juan de Lurigancho, de Ate, de Villa María, y teníamos cuatro o cinco eventos por domingo. ¡Qué bárbaro! Por domingo. ¿Cómo facturaban? Claro. A ustedes ambos, y lo digo como espectadora, les convenía estar en los hermanos Cartagena. O sea, si eso hubiera seguido, creo que cada quien hubiera hecho, ¿no? Obviamente, si hubieran estado de acuerdo y todo, hubiera sido espectacular. Tener unos hermanos salseros en el país, que actualmente, pues, es bien difícil ver. Sí, pero cuando ya existe el faltamiento de respeto, ya no. Y sobre todo cuando el hermano menor, o sea, yo, perdónenme, me da mucha vergüenza, lo vengo repitiendo y repitiendo, discúlpenme, pero el faltamiento de respeto cuando ya es continuo, y sobre todo durante muchos años, hay una gota que derrame el vaso. Y ya yo tengo mi edad. Aunque no parezca, la verdad. Ya tengo mi edad, yo tengo mi familia, tengo hijos grandes, yo no voy a estar dejando que me estén metiendo cocachos por aquí, cocachos por allá, para que yo camine, ¿no? Cuando yo sé que lo que camina es lo que uno está haciendo. Y justamente tú valoras bastante a tu familia. Siempre la tienes presente. Y yo que he podido ir a tu casa. Exacto, exacto. La valora muchísimo. Lo que pasa es que la familia es parte de uno. ¿Por qué crees tú que Matt Cantoni se ha comprometido y automáticamente ya va a tener un muchachito, un muchachita, no lo sé, un bebé? Un bebé. ¿Por qué? Porque es la familia. O sea, él igual con Jennifer Lopez, familia. El cantante, aunque parezca mentira, es bien solitario. Y la familia es la familia. Tus hijos, tu esposa, o sea, es tu onda. ¿Por qué? Mira, el futbolista juega su pelota en la tarde-noche. No me hables de fútbol. No, espérate. No me hables de futbolista porque en mi mente se me viene un nombre. Pero escúchame, el futbolista juega su pelota tarde-noche, pero puede salir a divertirse. Sí, claro. En las noches, normal, ¿no? Sí, sí, sí. ¿El cantante dónde se divierte? Eso es lo que te iba a decir. Yo, por ejemplo, no soy cantante. No soy cantante, pero yo también trabajo en eventos por la radio. Me entiendes tú. Entonces, uno, cuando va al concierto, por ejemplo, de Bad Bunny, va a trabajar. Va a trabajar. Entonces, te dicen, ah, ¿cuánto es Bad Bunny? Ay, la vas a pasar pulita, no. Amiga, estoy parada desde las dos de la tarde en adelante, ¿no? Así es. Y si te gusta tu trabajo, lo haces con amor. Lo haces con amor. Pero, ¿dónde te diviertes? Claro, no te diviertes. Entonces, tú llegas de cantar un jueves en la noche, llegas a seis de la mañana, y encuentras que tus hijos se están cambiando para el colegio, los miras, te echas a jatear, te levantas, estás con el teléfono, los contratos. Está la esposa ahí, no, ay, que el té, que el cuacercito, que la lechecita, ¿me entiendes? Eso es lo que te gusta. Eso es lo opulenta. ¿Me entiendes? El equilibrio en la noche. El equilibrio. Entonces, tú, viernes y sábado la gente sale, pucha, que a vacilarse, todo bien bacán, y tú sales a hacer la rumba. Tú estás cantando todo por ahí, pucha, todo, pate, baja, pasa a otro local, cantas, cantas. ¿Dónde te estás divirtiendo? Estás chambiando. Sí, o sea, te diviertes en tu trabajo, sí, pero es otro sentido de diversión. Es otro sentido, claro. Entonces, el cantante sufre mucho, es muy solitario, por ese que siempre quiere a su familia. Y para con su familia. Excelente. No importa en horario invertido, o sea, perdón que te corte, este, ya, a mi familia yo la acostumbré, o sea, vamos sábado, papá, que vamos al parque. No, sábado no, lunes vamos al parque, martes vamos al parque. Oye, que el cumpleaños hay que festejarlo sábado. No, hija, yo te festejo el cumpleaños martes. Pero, papá, tu cumpleaños se festeja martes. Pero porque tú quieres estar. Claro, porque yo quiero estar con mi familia. Claro, porque si no, tú dirías, ok, que se haga, no hay problema, das la plata y te vas. Claro, que ahí está la plata, me voy y se hace el cumpleaños sin el papá. Sábado. Qué horrible. Qué horrible ese cumpleaños, ¿me entiendes? No, no es así. Entonces, la gente ya entiende, los familiares, proyéctense para el martes que es el cumpleaños de Taira Cartagena, la hija de Wilma. Ah, la gente, ya sabes, no, miércoles se olvida, te voy a llegar tarde el trabajo. Jesús, me muero. Claro. Invítame. Escúchame, has sacado hace poco una canción, cuéntale a toda la gente, con tu hijo, porque tu hijo ha hecho el 90% de la canción. Claro, el tema se llama Por tus mentiras. Pero primero, espérate, espérate. ¿Qué edad tiene tu hijo para que escuchen bien? Acaba de cumplir 18 años. 18 años y ya sacó un éxito. Claro, el tema se llama Por tus mentiras, tiene más de un millón, millón o doscientos mil de visualizaciones en el YouTube, el video, es un tema muy bueno, que lo voy a empezar a promocionar. Mi hijo hizo la letra, los arreglos, lo grabamos gran parte, lo hemos grabado ahí en Estudio Cartagena. Y bueno, él me guió la parte cantada también, yo hice mucho de las guías, casi el 90% de la canción es de Joao. Por no decir el 95, creo yo. Qué hermoso. Pero mira, antes de que terminemos, tienes que cantar Infidelidad, es una de las canciones que claramente lo escribió Antonio. Así es. Pero ¿quién puso la voz? Fui yo. Fuiste tú. Y lo canté con medio la gana. Mira que estoy ronco. Me dengaste, tú sabías que ibas a lastimarme, lo que hiciste fue un acto cobarde, cuánto daño tú pudiste causarme, o qué va. ¿Sabes cuánta gente? Te gusta. ¡Azótame! ¡Azótame! ¿Y la otra? Sí. Tú sabes cuánta gente en una discoteca hoy en día, porque la Infidelidad está de moda. Exacto. Hoy en día la canta Sentimiento esa canción. Así es. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Tremendo tema. Yo creo que ahí se unieron tres cabezas, tres o cuatro cabezas. El talento de mi hermano Antonio componiendo, la genialidad de Óscar Guaranga en el arreglo, y también por ahí participó en las guías Junior, el de Acaray, porque grabó la maqueta, y ahí también y Mi Swing, que le puse también en toda la forma de cantar. Lo canté, en esa época es la única canción que yo he cantado como se me ha dado la gana. Ah, la que tú puedes decir, esa canción tiene mi sello. Sí, la canté como se me ha dado la gana, de verdad que sí. Me gusta. Sí. ¿Y tú no tienes problemas de cantar covers? No, mira a ver, yo he grabado. Porque tu cover de Sebastián Yatra que a mí me encantó. Claro, yo canté el cover de Cristina, el cover de Si Esto No Es Amor, Sebastián Yatra me mandó saludos. Sí, claro, sí, 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 por eso te entrevisté, claro. Claro, Si Esto No Es Amor, tocando fondo de Camila, Aléjate de mí. De Calimba, creo que no. De Calimba. De Calimba. Bueno, y también he grabado homenajes al grupo Nietzsche, a Héctor Lavó, ¿no? El del Gran Combo, la cena y todavía no lo saca. Y todavía voy a hacer un homenaje a Venezuela también, a la señora Ponceña. O sea, pero todo eso está ahí en el Spotify. O sea, siempre uno tiene que cantar también algunas cosas que la gente le gustaría. ¿Y qué tal si Wilmer Cartagena cantara a mi gente? ¿Y qué tal si Wilmer Cartagena cantara a la Murga? O sea, escucharlo a Wilmer Cartagena cantar cosas distintas de lo que hace. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Claro, darle una variedad a la gente. Lo máximo. Wilmer, yo de verdad estoy contenta de que estés aquí. Esta vez tú me has visitado. Yo te he ido a visitar. Espero próximamente ir al cumpleaños de alguno de tus hijos porque ya me he enterado que son buenos. ¿A divertirte o a entrevistar? A divertirme. Esta vez a divertirme. ¿Pero vas a ir sola o acompañada? No, ¿cómo te vas a divertir sola? Con una amiguita. Con una amiguita, no puede ser, no puede ser. Ahí tengo unos primos que son unos negros así como yo grandazos. Les digo eso también. No puedo con mi genio, de verdad. No puedo con mi genio. Ya que para Wilmer es muy importante la familia, por favor, vamos a traer unos regalitos que tenemos para ti. Porque me enteré que eres talla 47, ¿no? Yo dije, ¿dónde? Claro que sí. ¿Aquí en ese país dónde voy a conseguir? ¿Dónde compras sus zapatos? No, yo desde los 17 años, bueno, primero compré, había un muchacho en el colegio que traía... 47 por si acaso. Claro, había un muchacho. Eso ha sido también mi otro dilema. Mira, la tartamudez. Mi pie grande. Imagínate, toda una desgracia, asmático, pero feliz, ¿ya? Feliz. Y un muchacho primero que ahí del colegio que tenía un negocio en Tacna, traía zapatillas. Cuando ya me creció el pie hasta casa 47, porque yo calzo así desde los 16, pudimos traer un par de zapatillas. Y después las zapatillas me las ha empezado a traer mi primo Pacho. Claro, es buscar ayuda, buscar ayuda. Que es mi compadre, ¿no? Este, Miguel Vázquez, ¿no? Entonces después le decía ya a mis otros primos, a Miguel Reyes, a mi otro primo, este, Buenaño, Coqui. O sea, a todos mis primos les encargaba zapatillas porque aquí no hay zapatillas para mi pie. Hasta que ya las importadoras ahora ya están, ya uno viaja a diversos países, a Europa. Entonces ya yo me empecé a comprar ya mis Jordans, mis Giuseppe Zanotti, también porque eso ya hay. Sus Jordans, obvio. Mira, primero quiero agradecer a la gente de Footloose. Recuerden que tenemos 2x1 y venta final, 2x1 en las zapatillas R18 y venta final. No se olviden durante todo marzo, así que aprovechen de una vez en comprar. Mira, yo te estoy dando aquí una mochila R18. Y para tu esposa, para tu esposa, estas zapatillas R18 que son lindas. Para Marisa. Mari, mira, ahí está, ¿ves? Mira, están bellas, bellas, de verdad. Así que muchísimas gracias. A ver. Va a ir a la casa, Mari, ya tú sabes, para una de las fiestas. Muchas gracias, muy agradecido. Gracias a ti. Me ha encantado el regalo y vamos para adelante. Vamos para adelante. Yo creo que tú vas a seguir haciendo muchísima música. Tienes unos hijos súper talentosos. Los he podido conocer a cada uno de ellos. Tienes una familia muy bonita. Y sigue así porque es bien difícil mantener el tema del trabajo con el de la familia. Y yo siento que tú siempre te esmeras con eso. Te esmeras, te esmeras con eso. Eso es muy importante. La familia. Y sobre todo, no faltar el ser respeto. Porque el no faltar el ser respeto es el punto de equilibrio en todo lugar. Si no hay un respeto por delante, olvídate. Nada va a funcionar. Tú podrás ser el más millonario del mundo, mejor cantante del mundo, mejor futbolista del mundo. Pero si faltas el respeto a alguien, olvídate, papi. Eso es cierto. Olvídate. Vamos a cerrar esta entrevista diciendo, azótame. Ajá. Tú también, Juanca. No te me hagas el loco, ¿ah? Tres, dos, uno, va. ¡Azótame! ¡Azótame! Me encanta. ¡Azótame!